Para aclararle a la gente que cuando comenzamos con este tema de la cuarentena, en ningún momento dejamos de trabajar, ¿no es cierto? Lo que sí se suspendieron servicios, se tuvieron que suspender tanto salida de quirófano móvil como salida de los camiones en los barrios a vacunar contra la rabia, se suspendieron todas las cirugías que estaban programadas y estábamos trabajando con guardias pasivas, rotativas del personal, te estoy hablando, para que no haya amontonamiento de personal y atendíamos en los consultorios de clínica urgencias y en una forma pasiva y con todo el protocolo, ¿no es cierto? Y ahora que está un poco más flexibilizado, ¿cómo está el trabajo? El 11 de mayo, que fue un lunes, comenzamos con las agendas de castraciones que habían quedado suspendidas. Se le llamó a esa gente por teléfono, se le reprogramaron todas esas cirugías y ya estamos terminando con esas agendas que habían quedado interrumpidas. Lo mismo con la gente que tenía turnos con los quirófanos móviles también, ¿no es cierto? Ahora, como se nos liberó un poquito en junio, ya empezamos a dar de a poco turnos de castración y le estamos diciendo a la gente que llamen después del 29, 30 de junio para ver si le podemos dar algún lugar en julio. De todas maneras, te digo, no estamos trabajando normal, normal por el hecho de que la cantidad de castraciones y la cantidad de atenciones clínicas que hacemos ahora es el 50% de lo que hacemos cuando estamos trabajando en forma normal. ¿Eso por qué? Porque no podemos permitir, ¿no es cierto?, de que venga mucho caudal de gente porque no queremos arriesgar de que venga una persona que es positiva, asintomática, contagie alguno del personal acá y yo tenga que cerrarlo herméticamente al IMUSA. Entonces, no quiero correr ese riesgo por un lado. La gente por ahí no entiende eso, la gente no quiere entender eso, quiere que nosotros estemos trabajando como trabajábamos siempre. Eso no va a pasar hasta que el gobernador dictamine lo contrario, que le diga al intendente y el intendente le diga a la secretaria de salud y la secretaria de salud me diga a mí, que me diga, mire doctor, puede empezar a abrir las puertas, abra las puertas como antes. Porque el aluvión de gente que es acá, cuando nosotros trabajamos en forma normal, no sé si ustedes alguna vez vieron, pero es impresionante. Desde las 7 de la mañana y para el turno de la tarde, desde las 12, ya viene, se instala gente acá en los jardines, en todos lados, para agarrar turnos para clínica, por ejemplo, para la tarde o para la mañana. ¿Cómo está el tema de vacunación? También están trabajando. Bueno, entonces, como se frenó un poco también el tema de las vacunaciones antirrábicas, y que para mí eso es una preocupación, porque con la rabia no se juega, entonces, todos los animales que entran acá para cirugía o para clínica, ya se le hace una entrevista al dueño y ya sale vacunado con su certificado, sale vacunado contra la rabia. Entonces, de esa forma, estamos más o menos teniendo un caudal de vacunación antirrábica bastante importante. ¿Cómo la gente puede sacar un turno en estos lugares que me deben mencionar? Eso te quería explicar. Estamos con una metodología de trabajo que para todo tenés que pedir turnos. Entonces, hay una agenda para atención clínica, hay una agenda para vacunación antirrábica, acá en la base, acá es el vacunatorio antirrábica, por supuesto para cirugía, para laboratorio, si por ahí alguien necesita o fue a la actividad privada y le dijeron, mire señora, tiene que hacerle el análisis de la ismaniasi, nosotros acá lo hacemos en forma gratuita, también tiene que sacar turno para hacer el análisis, para venir, traer el animal y que se le tome la muestra. De sangre, para el test con las tiras reactivas, el calazar de test se llama, y para la parte de punción de ganglio, tomamos una muestra de ganglio linfático, se hace una atención especial en laboratorio y se mira al microscopio para ver si encontramos los parásitos. ¿Cómo pueden hacer, sacar el turno? ¿Tienen que venir acá o les forman online? Los turnos se sacan vía telefónica al 4459012. ¿Y el quirófano móvil está trabajando también? El quirófano móvil está trabajando, estacionado ahí donde vos lo ves. Con la colaboración de las ONG, que generalmente son ellas las que organizan los quirófanos móviles, entonces, como estamos trabajando con pocos turnos de castración, por ejemplo, nos ha llevado hasta tres días terminar con un barrio, por ejemplo. Entonces, iban trayendo de a cuatro o cinco animales hasta terminar con los 16 o 18 que solíamos hacer en una mañana. O sea, estamos como más lentos, pero estamos tratando de cumplir con todos los compromisos que habían quedado interrumpidos. ¿Qué horario está trabajando ahora el IMUS? El IMUS está trabajando. Nosotros estamos acá desde antes de las 7 de la mañana y los consultorios y quirófanos empiezan a las 8 menos cuarto, 8 ya el primer turno. Los turnos se están dando espaciados con un espacio entre persona y persona de 45 a 50 minutos. O sea, viene uno, entrega al animal, se le hace la premedicación para la cirugía, entra a quirófano y cuando ya se está entregando ese animal, está viniendo la otra persona. Se está pidiendo que para cualquiera de los turnos, si te damos un turno a las 8 de la mañana, no vengas a las 7 de la mañana, porque se tienen que quedar en la vereda. O sea, te damos un turno para las 8, venía 8 menos 10, 8 menos cuarto. Y otra cosa, si te damos un turno para cirugía a las 8 y media, no vengas a las 9 y media, porque ya va a estar otro en quirófano. Esa persona que se le dio un turno a las 8 y media, viene a las 9 y media, se le arregla el turno para otra fecha. Pero ese día perdió el turno. Y lo que estamos pidiendo a la gente es, gracias a Dios, hay muchas que acataron ese pedido mío, si tenés un turno y no vas a poder venir, con 24, 48 horas antes, avisar, llamar por teléfono, mire, no voy a poder ir, después voy a llamar para que me arreglen el turno, entonces automáticamente le damos ese turno a otra persona. Bueno, doctor, ¿y cómo está funcionando el IMUSA que está por 115? Bueno, el IMUSA que funciona adentro de Espacios Verdes por avenida 115, entre Tacuarí y avenida Centenario. Ahí tenemos un IMUSA chiquito, que es como un CAPS de animales, en donde está la administración, un consultorio en donde se hace, se hace la cirugía de castración y atención clínica, y por supuesto vacunación antirrábica, ¿no es cierto? El 18 de mayo comenzó a funcionar el IMUSA de 115, como estábamos nosotros al principio acá. Están, reprogramaron la agenda que había quedado suspendida de castraciones, y están funcionando por ahora solamente a la mañana, hasta que terminemos con esa agenda. Una vez que terminemos con esa agenda, cada profesional va a ir en sus respectivos horarios. El turno de mañana, que también es de 7 y media a 8, a 12, 12 y media, y el de la tarde que comienza a la 1 de la tarde. ¿También están dando turno para allá, o simplemente están cumpliendo con la agenda que tenían? Estamos terminando con la agenda de las castraciones que habían quedado interrumpidas. Yo voy a comunicar cuando la gente pueda sacar turno allá, pero se pueden acercar a la mañana, y seguramente la administrativa ya les va a informar si está habiendo algún tipo de lugares para castración.